bueno acá vamos a ver un vídeo bastante rápido de cómo solucionar el problema de ubuntu que dice roll loading player no playable sources found la solución que hice en el vídeo anterior por el cual probablemente llegaron hasta acá ya no funciona así que la manera de hacerlo ahora es esta bueno vamos a Ubuntu software center y vamos a tener que buscar la palabra por escribir la palabra flash nos va a aparecer en el primer lugar la primera posición de la búsqueda nos va a aparecer flash plugin player adobe flash plugin como ven solamente tiene 719 descargas en ese momento y solamente tres estrellas de 5 así que como ven yo hice el vídeo anterior porque antes no se podía hacer solamente de esta manera antes tenías que hacer todos esos pasos que yo hice y ahora ya no funciona más ese método por eso tuve que volver a hacer el vídeo este de nuevo así que bueno le pueden instalar reinician el navegador donde tenían el vídeo que no podían ver antes apretan f5 si no le dan clic al vídeo y listo eso fue todo sencillísimo espero que les haya gustado suscríbanse